Música Pronóstico del tiempo para hoy jueves en Puerto Iguazú y la zona norte de Misiones. La jornada de hoy presentará buen tiempo durante todo el día, con cielo despejado o algo nublado y vientos leves del sector sur. La temperatura mínima prevista para hoy es de 15 grados y la máxima de 30. Para la región norte de Misiones, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa que hoy jueves continuará el buen tiempo, el cielo estará despejado o algo nublado, con neblinas por la mañana y vientos leves del sector sur. La Dirección General de Alerta Temprana nos informa que no se han emitido avisos especiales para hoy. La temperatura mínima será de 13 grados, mientras que la máxima rondará los 28. Hoy jueves el sol salió a las 5.39 y se ocultará a las 19.14 horas. La luna está en su fase de luna nueva y su visibilidad será del 17%. Para mañana viernes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una mañana algo nublada y una tarde con nubosidad variable. La temperatura mínima que se prevé es de 17 grados y la máxima de 32. Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada que irá desmejorando por la mañana y con lluvias y tormentas durante la tarde. La temperatura mínima prevista es de 20 y la máxima de 31 grados. La temperatura mínima prevista es de 17 grados.